hola chicos estamos en un nuevo vídeo y bueno pues vamos a comentar unos tiktoks de animalice pero recordad no estoy criticando a nadie vale por si miráis este vídeo no estoy criticando a nadie vale bueno chicos pero antes de nada quiero que estáis suscritos a mi canal para porque si no aparecerá en una que era mami una tarántula en nuestra casita y bueno chicos empecemos con los tiktoks chicos no sé vosotros pero a mí no me apetece la clase de matemáticas es un peñasco ya guzmán a mí tampoco bueno y qué hacemos chicos y por qué no nos vamos de fiesta venga es demasiado pronto para eso y si nos grabamos un tiktok a ver seguramente eso sí es eso es guzmán no si se refirirán a que como que es el empollón del colegio o algo así no y están ahí hablando de que no quieren ir a la clase de matemáticas porque es un peñasco qué buena definición chicos qué buena definición lo que nos faltaba se ponen ahí amenada en las caderas madre mía a ver no es que digo que sea no no es que les insulte ni nada pero a ver a ver un poco a ver es que seguramente los tiktoks sean para eso no para para hacer un poco perdón ¿no? grabar un tiktok en la vida real pablo pablo ¿qué? mira corre ven a ver a ver nos grabamos este tiktok a ver mira mira a ver están ahí ¿no? sentados en el parque ¿no? que bueno estarán en el patio de su casa ay sí 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 es que soy mi fantulla entonces sé que se llama esa tal casa que se llama la golden house o algo así ¿eh? bueno están ahí en el parque ¿no? y les llega el tiktok que acabamos de ver ahora mismo ¿no? y ahora como que quieren copiarse de tu tiktok de su tiktok pero claro como esa es la vida real no creo que no creo que les vaya a salir tan bien como ellos están planeando pero si yo no sé bailar yo tampoco venga vamos vale a ver pero si yo no sé bailar venga vamos yo tampoco sé bailar ay madre mía lo que nos faltaba corre ven pero ¿quién nos graba? podemos colgar una piedra mamá madre madre de Javier a ver están llamando ¿no? a su madre ¿no? a la madre esa de de ese tal Javier ¿no? de ese tal bueno de animaliza ¿no? de su madre la de la peluco esa amarilla entonces le están llamando ¿no? para que para que no sé para que le agrabe el tiktok pero seguramente su madre no no quiera ¿no? porque está ahí planchando la ropa ¿no? o algo parecido y no quiera y no quiera mamá ¿qué? ¿me grabas un tiktok? ¿el qué? tiktok a ver espera que voy a ver tú grábanos ¿vale? a ver trae a ver ¿ya? sí dale a la música vale voy venga que vamos que vamos a ver ay oye que me toca a mí mamá están grabando bien ay que sí madre mía qué par de tontos a ver no me refiero a la vida real sino me refiero en los tiktoks que están a ver están un poquito wow ¿no? un poquito mal de la cabeza en los tiktoks ¿no? estás puliendo el dedo cuando vas de excursión al desierto bueno ahora cuando entramos a las profundidades del desierto tened mucho cuidado porque hace mucho calor ¿vale? supongo que será para hacer el tonto pero a ver ¿quién? a ver ¿quién se va al desierto? ¿quién se va al desierto de excursión del colegio? ¿habéis traído las aguas frescas? sí la mía la tengo aquí profe ahí va el agua a ver lo primero si vais a estar ahí todo el día esa botella de agua no como que no sirve ¿no? porque es de plástico y en el plástico no se pone fría ¿no? yo conozco una botella que yo me la cojo bebo agua y sigue fría hasta el final del día y ahora que estamos en invierno pues bueno casi invierno otoño pues se va a refrescar más ahí pantalla ¿qué haces tan tío? haberte traído tu agua pero que quiero agua oye oye bueno basta de peleas oye por cierto ¿habéis traído el gorro para el sol? yo la mía siempre la llevo encima teacher muy bien rulas yo me traigo madre mía ya siempre la tengo aquí señor muy bien rulas a ver a ver es que no sé cómo es que he visto muchos tiktoks no sé cómo el profesor se puede llevar también con los alumnos me tiraste de mi madre porque no tenía otro es que me queda un poco madre profe que ni te cabe con el pelu con que me llevas ¿ah sí? pues toma ¿qué haces tronco? ¿qué haces tronco? a ver los profesores no creo que se parecen así de mal y se ríen así pero bueno vamos a seguir con el tiktok mira colabas me hacen chufo macho madre esto es temazo guapo ¿no? bueno atentos porque si os fijáis en aquellas dunas de... ¡ay profe! hacer una barbacoa en las películas chicos barbacoa para comer ¿quién quiere? yo papá sería genial venga me apunto ¿quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? claro papá vale eso yo entiendo todos los tiktoks y todo pero a pesar de eso voy a comentar lo que está pasando está no ahí en su casa y está aceptado como en como en un banco ¿no? con el móvil y le propone hacer una barbacoa a ver quién quiere hacer una barbacoa y bueno pues por lo que vea para el día que vea pues pues le propone a sus hijos hacer una barbacoa y quieren hacer una barbacoa y bueno que ahora vamos a ver lo que pasa ¿sabes qué? es mi favorito lo sé Stacy Guzmán ayúdame a asar los choricillos faltaría más papá allá voy hey a ver ¿en el colegio la llaman Guzmán o se llama Guzmán? es que no lo entiendo porque madre mía madre mía chicos ¿qué tal vais con la barbecue? huele de rechupete fantástico cariño ¿quieres un poquito de choricito? hacer una barbacoa en la vida real huele al tronco qué humo hereda jolín papá que de humo no puedo no puedo respirar pues respira para otro lado Javier chuparte de la barbacoa que te quemas mamá pero que quiero ayudar a papá a hacer la panceta ni panceta ni panceto cariño deja el niño que me ayude que está en parado niños de antes jugando al ping pong en primer lugar no sé cómo puede aguantar o sea no sé cómo no le salta ninguna chispa aquí a la tripita porque veo que bueno pues que no la tiene muy bien puesta y caerás hasta el final porque no al final voy a decir una cosa una cosa de los títulos a ver por favor según 12 hoy vamos a jugar al tenis de mesa ¿vale? ¿y eso qué es? es el ping pong que no te enteras venga Santi dejamos la chacha y la vamos a por la mesa ¿vale? por favor vale perdón Esteban ¿puedes hacer un poco más de fuerza? es que pesa mucho el ping pong a ver por favor vosotros dos ¿qué? ¿podéis con la mesa o qué? es que Esteban no me ayuda venga por favor un poquito más de prisa que se nos va la hora venga vale primer partido Santiago contra Roberto ¿vale? profe me llamo Esteban como sea venga venga Esteban que voy que las tiro fuera bueno bueno segunda oportunidad a ver bueno ya no ya no ya no ya no porque ha sido mucha gracia y por cierto ni Marice si ves mi vídeo salúdame y tus TikToks molan mucho son muy graciosos y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy si queréis más vídeos dadle unos buenos likes y nos vemos en no sé si en unos minutos o en no sé porque cuando veáis el vídeo seguramente ya es por la mañana así que adiós aaaaaa